Mejillones de la Ría, grelos y berzas aderezados con aceite de oliva también producido en Galicia, queso cremoso desnatado y todo regado con albariño y mencía. Son algunos de los pilares básicos de la dieta atlántica, porque aunque la más famosa es la Mediterránea, empresas e investigadores se han planteado ahora demostrar los beneficios de nuestra dieta tradicional. Se consume más verdura y más vegetales, se consume más frutas que en el Mediterráneo, se consume más pescado, somos una potencia nacional en pesca, se consumen más crustáceos, moluscos y algas, son ricos en ácidos grasos omega 3. Alimentos que no solo son nutritivos, sino que tienen un extra añadido, beneficios funcionales que ayudan, por ejemplo, en la prevención de enfermedades cardiovasculares, tumores o patologías neuronales, como el Alzheimer o la depresión. Para demostrar hasta qué punto la dieta atlántica afecta a nuestro cuerpo, el proyecto Galliat 6 más 7 registrará todos los cambios en las 135 familias que tomen estos alimentos, enfrente otro grupo análogo de familias que no cambiará sus hábitos alimenticios, unas costumbres que ahora mismo nos llevan por el camino de la obesidad infantil. Galicia es una de las comunidades, si no la comunidad con más sobrepeso infanto-juvenil y con un alto porcentaje de obesidad, pero probablemente porque nuestros niños no están haciendo la dieta atlántica, porque también hay que decir que en Galicia es de las comunidades españolas que tenemos más porcentaje de centenarios y de buena calidad de vida, que son un poco el reflejo de cómo era nuestra dieta tradicional y nuestro estilo de vida tradicional. Lejos de ese estilo quedan las prisas de hoy en día, enemigos a priori de un cocido o un potaje. Un 80% vais a ofeito, un 20% o algo menos fará de estas cosas de la casa, pero muy poca cosa. Ellos quieren una comida rápida, pichas, cosas de esas comidas que son rápidas. Des media hora para cociñar e otra media para comer como moito. El estilo de vida, el sedentarismo, las grasas. Como dice o refrán, menos plato y más zapato, que hay otra cosa imposible. Una lucha en la que nuestros aliados están más cerca de lo que a veces creemos.